Música Con un peso de 57 kilos Y luciendo la traducción rojo De Tijuana, Mácaro, Ullimado García En el estilo Roca Con un peso de 57 kilos Directamente a Las Vegas, Nevada ¡Bravo! ¡Azán! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡No lees distancia, amigo! ¡No lees distancia! ¡No lees distancia! ¡Cierra la mano! ¡No lees! ¡¡¡¡Eso!! ¡Gracias! ¡¡¡Fámonos!! ¡Gracias! ¡¡¡¡¡Aplausos!! ¡¡¡¡Eslo!! ¡Eso! 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 ¡Bajo! ¡Bajo! ¡De alaño abajo! ¡Eso! 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 Presidente de Alpacar, Mamibele! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se ha tirado! 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 ¡No se ha tirado ¡Gracias! 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 ¡Viene Willy! ¡Viene! ¡Eso! 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 ¡Sentira! ¡Está saliendo allí! ¡Estamos adelante! ¡Ahí está! ¡Estás saliendo allá! ¡Oh! ¡Gracias! 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 cuarenta y treinta y seis el juez Moisés bajó 28 y el juez Iván Velasco bajó cuarenta y seis por lo tanto el vencedor por vención de victoria de Las Vegas de Vegas al final de Rodri Salva ¡Gracias!